Avanza la construcción del sistema de riego Timbre Fase 2 en la parroquia San Mateo del Cantón Esmeraldas. Ustedes han dado cuenta, estamos haciendo una reconformación de taludes con un terra cemento para que nos dé un poquito de estabilidad para poder proceder al revestimiento de los taludes con un hormigón armado de una resistencia mayor a los 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Nunca hemos tenido cómo regar las plantaciones. Gracias a la Prefectura Esmeralda vemos que hoy es una realidad. A la Prefecta Roberta Zambrano, pues muchas gracias por las oportunidades y por dedicarse a su pueblo más que todo. En estos años se ha visto que realmente es una mujer de lucha. Prefectura de Esmeraldas. Roberta sí cumple.